Esta noche vamos a estar en Arroyo Dulce, 8 y media de la noche vamos a estar en Arroyo Dulce, escuchando a los vecinos de Arroyo Dulce que, bueno, en Arroyo Dulce hemos trabajado muy mucho en los caminos, lamentablemente hay productores agropecuarios que todavía no quieren creer que, o no quieren, no quieren, no sé la expresión exacta, pero que lamentablemente en el día de ayer nos rompieron 11 kilómetros de camino desde la Estancia de la Luz hasta un trator identificado, un trator de Mar Casanelo, saliendo de la Estancia de la Luz hasta el puente Valentín Vergara, nos destruyó 11 kilómetros de camino, lo que nos significan 3 días de trabajo, y nosotros hemos estado trabajando, estamos desde el puesto cabeza en adelante, haciendo un trabajo de hormiga, levantando alcantarillas y trabajando en una zona que hacía años que no se trabajaba. Es decir que estamos trabajando en Arroyo Dulce, en este momento voy a tener una reunión con el delegado de GAN, el señor Carlitos Noblesi, en el cual le vamos a poner un maquinista a cargo, porque el maquinista está de vacaciones, y vamos a alquilarle una retroexcavadora para que se limpien los canales del pueblo, porque ese pueblo en este momento, en las condiciones que está, corre peligro de inundación. La obra no es barata, la municipalidad no cuenta con esa plata, va a ser, estamos muy esperanzados, pagarle vamos a pagar, por supuesto, a la persona que contrata a Noblesi, pero evidentemente estamos muy esperanzados y le decimos a la gente que pague la moratoria, porque pagando la moratoria nosotros evidentemente lo trasladamos a obra. Y el otro tema importante que estamos esperando en la visita del SPAR, que aparentemente era para el día de hoy o de mañana, en el cual van a otorgar o se va a comenzar con la perforación de dos pozos de agua, que yo creo que es una noticia grata e importante para la localidad de Salto. El SPAR autoriza dos pozos de agua para Salto, que esos dos pozos de agua, terminados esos pozos, a lo mejor puede haber una confluencia de todos los pozos de agua y terminar las famosas cisternas que comenzó el S. Intendente Brasca, para que de ahí pueda haber un volumen de agua mucho mayor para toda la comunidad. El problema es que las redes que son de Avesto, de este material que Avesto, que se pincha, se rompe con mucha facilidad, pueden aguantar. Bueno, están trabajando el secretario de Obras Públicas, el arquitecto Colli, y por supuesto la bioquímica, la encargada de servicios sanitarios, la bioquímica Andrea Álvarez, la doctora Andrea Álvarez, están trabajando para que esto pueda ser una realidad, y que estos pozos de agua puedan ser realizados en Salto. Estamos esperando, ansioso, la visita del SPAR.